Las bases de este castillo son las que vemos aquí. Era una fortaleza que el Carlos V, rey de Francia, entre 1639 y 1380, transforma la antigua fortaleza de Louvre en una suntuosa residencia real. El castillo, integrado en un nuevo recinto, levantado más al oeste, pierde su función defensiva. El arquitecto Raimond Dutemple atenúa su aspecto militar de edificio, eleva y amplía las partes superiores y abre unas nuevas ventanas en el interior. Construye dos salas de las estancias, una al este y otra al norte, esta última abierta a los jardines, Biblioteca del Rey, y queda emplazada a la Torre Norodeste. Ante usted se encuentra la base de dicho castillo, cuya demolición se llevaría a cabo gradualmente a partir del siglo XVI para dar paso al actual Louvre. Este castillo, que era la base de Louvre, de las cimientos de Louvre, fue desmontada ese castillo y colocada para iniciarse y construirse Louvre. Y estas son las piedras de ese castillo y el inicio de Louvre, de lo que es hoy en día Louvre, la base medieval. ¿Ves ese castillo, todas esas piedras redondas de ese castillo? Pues son estas. Tienen las formas de quien lo hizo, mira. Mucho corazón se ve. Cruces. Voy. Mira, otro corazón. Se firmaban cada piedra. Antiguamente. Mira, todo esto era el origen de Louvre. Se empezó a construir Louvre con todas estas piedras. Y estas eran las de aquel castillo. Estas son las piedras originales de aquel castillo. Y ahí arriba es lo que está, este es el subterráneo. Mira, aquí se ve, mira, bajo tierra más. Mira. Mira. El origen de Louvre. Este es el Louvre medieval. Fíjate estas piedras, las tocas. Y lo que no han vivido estas piedras, eh. Fíjate. La historia que hay en ellas. Estas piedras que tocó algún cantero las labró. Algún cantero. Mira, se ven aquí los toques de, mira, los ven los toques. Algún, algún cantero las labró y las dejó así cuando era un castillo antes de Louvre. Fíjate los siglos que han pasado. Y yo la estoy tocando y siento la energía de todo aquello. Tocar historia. Esto no es vivir historia. Esto es tocar historia y sentir historia. Mira. El origen. El origen. El origen.